Música Estoy relacionado con el mundo del fútbol a través de actividades de gestión y también unas actividades en la universidad, alrededor de la formación para la gente que se quiera dedicar a este sector Yo creo que los que hemos estado tanto tiempo en este mundo, de una manera u otra seguimos vinculados no todos en el aspecto técnico, pero vinculados al fútbol por supuesto Música